¿Qué tal? Somos sus amigos Los Nuevos Llaneros Y queremos invitar a toda la gente este sábado 7 de julio Los esperamos en el equipo Macapul Los esperamos para cantarle a todos nuestros éxitos Estarán con nosotros, conmigo en la Santa Banda Sí, es puro Coyote Promotion, amigos ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Al meterse el sol, ella llega al bar Y su corazón comienza a llorar Sabe que tiene que sonreír Y que nada le debe importar Con placer los caprichos que nunca pensó realizar Nunca imaginó ser lo que ahora es